Estamos aquí en el centro de Querétaro. Las leyendas cobran vida. Y tenemos aquí a quienes hacen cobrar la vida de estas leyendas, que son los monjes. Cuéntanos un poquito, mi niño, qué es lo que hacen. Bueno, nuestro recorrido es un recorrido peatonal 100% teatralizado. Les van teatralizando 9 de las mejores leyendas de aquí en el estado de Querétaro, visitando diferentes sitios de turismo como son casonas, parques y callejones. El recorrido tiene duración aproximada de 1 hora 15. ¿Y cuánto cuesta? 130 peoros adultos, 110 incén maestros y estudiantes y los menores 70. Oye, y dime una cosa, ¿cuáles son de las historias que más te gusta a ti contar? ¿Qué es lo más interesante que tú le puedes decir? La Zacatecana, la Llorona, se puede decir porque son más de suspenso y te dejan un... un... qué podrá o qué habrá pasado, ¿no? ¿Y a ti te queda eso o tú sí sabes la verdadera historia? Yo sí sé la verdadera historia, pero tendrían que ver el recorrido. Exactamente. Aquí los esperamos, amigos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.